Un total de 11 aerogeneradores de 1,5 megawatt hora destinados a la construcción del Parque Eólico La Herradura 1 arribaron a Puerto Carúpano, en el norte de las Tunas. La carga proveniente de la República Popular China incluye 33 tramos de torres, así como bujes y generadores suministrados por Goldwing. Los próximos embarques se van organizando según los contratos y uno de los más próximos son las palas que componen a estos 11 aerogeneradores. En Puerto Carúpano se trabaja de forma ininterrumpida para culminar el descargue de los componentes que al unirse conformarán aerogeneradores de casi 70 metros de altura. Los equipos están certificados y en el proceso de pruebas en fábricas del gigante asiático participaron especialistas cubanos. Gracias al apoyo de varios organismos, esta carga de grandes dimensiones se traslada por carretera desde el puerto hasta el almacén de Lora, perteneciente al municipio de Jesús Menéndez. Así avanza el proyecto que permitirá tener en las Tunas el complejo de generación eólica más grande del país. Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.